Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti y esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. No puedo dejar de expresar mi alegría al poder encontrarme con ustedes esta mañana. Gracias a todos por estar conmigo y así poder juntos estudiar la devoción matutina de adultos. Traigan sus Biblias, juntos vamos a abrir la palabra de Dios y escudriñarla, porque ese debe ser nuestro primer trabajo. Hoy viernes 7 de septiembre estudiamos el tema, ayer, hoy, mañana. El texto bíblico lo encontramos en Jeremías 32, 40 y dice Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Sin duda alguna, pensando en los años perdidos, el hijo pródigo se lamentó. Ay padre, qué pasado tan desdichado. Pero tan pronto lo hubo dicho, su padre le respondió No te preocupes por el pasado, yo ya lo he vivido. El pasado está oculto bajo la sangre de la expiación. El Señor dijo por su siervo Jeremías La maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que haya dejado. Quizá entonces el joven, mirando sus ropas sucias, dijera Y ahora, padre, mira mi triste condición. A lo cual el padre había respondido No te preocupes por el presente hijo, yo me encargo de eso. Te limpiaré y te daré los mejores vestidos y zapatos nuevos. Estas también son las palabras de Dios a aquellos que son aceptos en el amado. A pesar de todas nuestras inmundicias, en Cristo somos puros y sin mancha. Por lo tanto, aunque usted pueda sentirse indigno por causa de mi hijo amado, eres bienvenido a mi casa. Pero el joven podría replicar ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué será de mí? ¿Qué pensarás si alguna vez vuelvo a extraviarme? Entonces el padre diría Haré provisiones para el futuro, hijo mío. Haré que nuestra casa sea un lugar tan feliz Que nunca más querrás irte. Cuando volvemos a Dios, además de colmarnos con muestras de su amor, nos dice Dios se ocupa del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué preocuparse? Estamos seguros en sus manos Él es nuestro Padre Y velará por ti y por mí Si tú y yo se lo permitimos. Que el Señor te bendiga en este día. Mañana tenemos un encuentro muy especial. Antes de que te vayas a la iglesia Estudiaremos la palabra del Señor Y seguiremos aprendiendo de estas maravillosas enseñanzas. Que el Señor te bendiga. Te espero mañana. Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y DR Ministries En Connecticut Síguenos todos los días Te esperamos De Canaan 7 Day Adventist Church Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.